Vértigo Mirage, Ancien, serán los tres más 20, se van a estar jugando Rain, que pierde contra Fame, también lo hacía Rops, los dos eliminados en Face para que Fame gane, Sidey plante la bomba, mientras que Fleet por el humo justo por arriba lo llegaba a ver a Carrigan, mientras Frozen por el humo también se lo lleva Fleet, ojo, 4-2, creo que la ronda ya empieza a ser del equipo ruso, Brocoloco esperando el humo con la Beretta se revienta y el 1-3 para Brocoloco, que no va a poder Electronic lo cierra, 1-0 para Virtus, pero prepara las flashes Norberto Fontana, ay lluvia querida, le ve la putita del arma al otro, huele la flash, Rain, que significa que se lleva 2, va a poder hacer un poquito más de tiempo mientras Carrigan mataba Fleet en medio, se termina dando vuelta a lo que parecía ser de Virtus, pero Rain en 2 de vida, abre y revienta, abre y mata, abre y pone, será la primera para Face, el 2-1 en pantalla Brozono, que pilla con la flash, con la electronic, que es el fuerte, con la tech, ah bueno, electronic ah bueno, electrónico 4 a sus 3 teniendo la ventaja recuperando algunos rifles del suelo pero una ronda complicada, te digo, para el equipo de Carrigan paredes de 2, sí, 2-0 4 a sus 3 en el postplan está Virtus, pero en el retake está Face, pero no lo va a intentar se va a guardar los 3 buoys mete esta ronda de Tex y aca giro el equipo de BP rápido, esta vez no pudo contra el tenso de Frozen bien parado Robs, 1, 2, 3 en una baldosa Robs tiene un ángulo favorable con el primero y con el segundo dispara bien para matar al tercero y esta ronda que se inclina rápidamente en FaceClan gracias al muchacho que está allá en la otra punta a Robs setea la flash de atrás uy, le pego en la cabeza sale un carbrock y no podía con Norbert Carrigan que apura por rampa ahora queriendo llegar por las espaldas de James lo va a encontrar se apoyaba también el lumo de paz y los últimos dos que están en este side están metidos en el lumo Carrigan con la de Eto hay uno más y es Norbert ya lo sabe Carrigan me empieza a escuchar irse porque está pasando el amigo Fein 8 segundos no llega 7, 6 humo 4 no llegó no llegaba a plantar y también encima Carrigan lo encuentra por el humo cruzando pasas Amy Fallen esperando Frozen empieza a juntarse Salsa y da Virtus Pro Fleet aquí está lo salió a buscar termina muriendo el uno por uno y corre faltando 20 segundos el equipo ruso de Salsa y da está Carrigan en el Only Head queriendo su chop y la doble de Carrigan la doble de Carrita se solidificó y se está Romina llevando las kills para cerrar la ronda sigue sumando Feinland los Auper y Heal Auper también James por ejemplo Device todos los roles también tienen impacto en general porque también de todas las posiciones rinden hacer entry también tiene impacto capaz que no tanto en daño pero pero si por otros lados 4v3 boba plantada para Virtus Pro y no está Rops cortando por completo ahora subí a medio teniendo también una rotación cercana para dos lados sea A o sea B por atrás Flit que le ganó la pulseada de Lurker 6 iguales cambio de lado Lurker plano B empieza a volver Frozen que quiere ganar el save por completo porque ya llegan su compañero Frozen que lo pone Electronic buena pistola que está planteando face ir uno por uno 4 de sus 4 con un Jamie en 2 de vida con un Rops en 12 será del retake la ronda será del post plan lo take then no creen que uno está en coma ese loco lo mata Feng que mata Broky que tradea lo mismo hace Carrihan en el side el 2v2 nada de Fizer nada de Vulkan bien humilde ahí va si pudiera la Fizer lo habrá matado ojo a este voy de Virtus.pro que se hace fuerte buscando dominar medio mientras Rain se divierte con la doble ay no podía Rops abrió Fleet abrió Shame y el último es la lluvia voy a 3 puntos de vida la 5 tirada en medio Clutch or Kick que shame que pincha pero no mata la fortuna no estaba de por el lado del melena loca 4v4 y ahora tiene que aguantar Feskan Ren que se va para atrás esperando que gasten los humos de la bala por el humo ahí va la locura de Rops que aparece el electronic que justo estaba clavando el lurk en medio y Rops aparecía por B para borrarle la cabeza va a sumar una más fake clan se va a poner 9 a 8 pero aquí que mata shame que controla a guardar a guardar a guardar burritas uh carrián capigan capi capitán capitán capi capitán la lluvia que lo revienta flit lo sonó mati muere rápidamente estaba fame que se quema ahora en el side habría se subía justo la madera de carrián para encontrar la apertura de fame por lo molo y se mandó tirando 360 carrián no le cabió una uy carrián intratable capitán lo tienen que parar con una de estos porque con la mira imposible 3 vs 2 planta la bomba face espera Rops en el humo lo va a encontrar el electronic chau 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 el electronic eliminado y se va a tener que guardar virtus pero 5 de 4 se recupera BP shame time se pone la mira y lo encuentra justo a rain en el scope vuelve la flash 3 vs 5 va a cerrar la ronda de este side flip pixel finito en el cemento encuentra Rops ostras el electronic no 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 ya la punta el tirador es el otro atrás del side y va a venir el backup de todas maneras Norbert llegó a pasar Norbert llegó a pasar ya se canta con la molo no podía reaccionar los frozen broki que lo pone y el de passi pero después ya tenía a toda la muchachada rusa arriba de él carrian no no carrian está en modo toro abriendo espacio llegando con la sorpresa doble de carrian en realidad frozen había matado pero fue 1-1 y 1 oh la lluvia oh y pasó la lluvia se oscureció el side porque estaba la tormenta pasando por ahí ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La papa viene muy fea. Muy húmeda. ¿3-0? ¡Suscríbete! 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 Te dije ¡3-0! 4 y 3 ¿Será esta para Brutu Pro? Decidera Flash, Molo jungla, empieza a buscar robs Lumo por tu obliga, se hizo el espacio de la Molo y la Detto Carrier tiene que cerrar el CT, vola la Flash Pero también voló la de Fame Broco necesita locuras Broco, va a estar primero Lo toquea la bala Broco, Broco, Broco Broco, Broco, Broco Broco, Broco, hasta ahí no me ha llegado, hay robs con el clutch 1-1 para el robs Lo va a buscar el pick Ah, está plantada default Dalele por la izquierda Lo espera cerrado Fame ¡Locuras! Para FakeClan Arrancó Broco, la cerró 1-1 robs Papas todos húmedas Frías Viene Electronic Rápido fue a buscar la kill de L Porque sabía que Podía estar la atención el muchacho que estaba en liga Viene otra robs Viene otra robs Lo espera Fleet Lo mata Electronic Sale el Electrónico Si puedo tirar al medio Será la primera para Virtus Pro Rip the Dream 6-1 6-1 Uhhh 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 Que río que lo llegaba a tradear No haber cerrado el site Lo tiene que shutear el de caverna A ver si robs Se aviva Ahí no molo, el oro deja salir todavía Uhhh Uhhh Norberto Uhhh Norberto Una Dos Norberto Broky tiene cruce el CT Ya le había pasado fame Se cuesta plantada Para él igual James Gluffy quedó por arriba inteligente Broky seguía clavando abajo ¿Vamos? Ay que lástima vete 6-2 Hard fame Uy 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 Carrient Aprovecha El ruido que estaban haciendo su compañero en el medio Para sorprender por el side de A Fleet Que dispara Liga 4 versus 3 Norberto Llegando por las espaldas Veremos si se da el retake Mientras salta cortito James Uy Se compicó Frozen lo llega a ver Con la deagle pegaba No mataba A James Pero sigue Norberto 3-2 Y creo que esto es safety-to-safie ¿no? Sí Safety-to-safie muchachos 7-2 Mete un rondón Fade con las pistols A la lluvia Nooo Qué mal que disparó Rain No no Carrigan está Con unos timings Carrigan Con la lectura de Yogo Entrando Por todos lados Agarrando a la gente de espalda de Cote 2 por 1 Buscando seguir subiendo Virtus.pro Un Electrone que se mete por el humo del side Van a hallar sus compañeros Para bitear, para usar utilidades Sorprende a Electrone y mata al primero Lento está Robs por medio Esto me parece que es 8-3 muchachos Vamos a la última A la última En la primera mitad En cualquier momento Eso 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 Voy a esperar a que se mueva aquí tío Man Me da a esperar acerca de que se mueve ahí tío 2-3 Complicado Frozen, solo contra el mundo Quita el segundo mapa, gana Face 8-4 y define su pick del lado CT Abre Rops, ve la ejecución, ve que viene toda la muchachada de Virtus.Pro Se tira abajo a la ventana, ya hay 3 jugadores de Face Mata el primero a Frozen, el segundo es justamente Rops Frozen con el trade porque encontraba la skill Fleet y Shay Medio vuelta de Frozen, se queda sin balas también Shay Mirá una P2-50, le termina después ganando la pulseada Pero esto queda 2-1 a favor de Face, digo Y el que llegaba a poderle, le ponía una rondita para Face Se va terminando esto Codio 4-GX, man, codio 4-GX siempre, loco Carrian, con 1-2 Primero, uy, se va terminando esto, eh Se va terminando esto, eh El Frozen no Ah, cierra por completo Frozen Ya está Ya está Solamente queda Feliz, será el 11-4 A ver, 5-4 Vuela Rain y Fleet Broco loco Breve 3, tapea Norbert Y el 2 Bueno, bueno Con la vamos plantada, Brokin 32 de vida Pincha no la saca Le juega por jungla a Norbert Ya empieza a correr Y Broco le gana el duelo Broco loco Que le gana el 1-1 12-4 Ya no le sale nada a Virtus.pro A ver si mantiene la vida todavía Virtus.pro Llega rápido Carrian Ya le escucha Fame Muy tenso Carrian, eh Muy tenso el Capitán Deja al lupo en el side Puede cerrar el mapa Me parece acá nomás Face Se va terminando esta serie A Deja totalmente ciego Solamente queda Fame Dale, pibe Tirate aquí No kill yourself, brother 13-4 Gana Face Y pasa la final Del Lower Bracket Tan tan